Buenas tardes, soy Vicente Gonzalo. En primer lugar diré que soy un artista español que lleva más de 30 años pintando. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. He participado en numerosas exposiciones y encuentros artísticos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Me interesé en el constructivismo en mis comienzos, si bien para mí no representa ninguna contradicción la experiencia y penetración en el lenguaje figurativo, donde lo verdaderamente significativo es la construcción sensible de la obra y no que la propuesta sea naturalista o abstracta. Trabajo con acrílico sobre madera principalmente, lo que me permite aplicar mis colás de una forma muy fluida sobre este soporte del que me gusta mucho su textura. A veces trabajo al óleo, procedimiento que tuvo mucho prestigio porque coincidió con el siglo de oro de la pintura española en el que el aglutinante del pigmento era el aceite de linaza. Sin embargo, prefiero trabajar con el acetato de polivinilo con el que me fabrico yo mismo los colores que aplico con mucha agilidad y versatilidad. Para mí el arte consiste en transformar modestos materiales en objetos de lujo. Competir con una puesta de sol con un lápiz y un papel, según definición del profesor de Bellas Artes Agustín Valle. La obra de arte ha de ser profunda y sencilla. Me considero un pintor clásico con una paleta cromática contenida. No me gustan los colorines. Mi deseo es llegar a hacer algo que valga la pena y mi guía es la insatisfacción. El mejor cuadro siempre será el próximo que haga. Buenas tardes.